Somos los hijos de la tierra Caminamos juntos hacia el oriente Siguiendo la ruta que nos marca el espíritu Siguiendo el llamado de Caracol Somos los hijos de la tierra Que no se cansan de andar Aunque el camino sea muy largo Nadie piensa en regresar Con el sol que calienta caminamos descalzos Y antes de que amanezca Habremos llegado Adonde aún Vuela Kukulcán Lejos de Babilón Y cerca de la libertad Adonde aún Existe la igualdad Lejos de Babilón Y cerca de la libertad Somos los hijos de la tierra Cansados de cargar cadenas Un espíritu de lucha Va corriendo por nuestras penas Somos los hijos de la tierra Que no se dejan pisotear Con un montón de babilonios Que nos quieren a cantar ya Bajo el sol que calienta Caminamos descalzos El espíritu de la tierra El espíritu antiguo Nos guiará Adonde aún Vuela Kukulcán Lejos de Babilón Y cerca de la libertad El camino está libre Adonde aún Existe la igualdad Lejos de Babilón Y cerca de la libertad ¿De dónde puedo reír? ¿De dónde puedo soñar? ¿De dónde puedo soñar? Donde mi corazón Es un tambor Con ritmo de libertad ¿De dónde puedo soñar? La libertad La libertad La libertad Gracias por ver el video.